Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empañado por las lluvias que probablemente nos acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueve o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! ¡Nos vamos! Comienza el partido. La equidad contra Gremio. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Aprovecha la posibilidad. La pelota se fue desviada. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden evidente que hay en la defensa. El arquero no lo pasó nada bien con ese remato. Pelotazo largo a dividir. Está habilitado. ¡Lentro al arco! ¡Qué atajada, por favor! ¡Sencillamente magnífica! Remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Saque de meta, dice el juez! ¡Malón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Todo sigue igualado, señores y señores! ¡Estamos 0-0! ¡Espalda! ¡Se va para afuera! ¡Roja! ¡Directo, señores! ¡Expulsión! La equidad se queda con 10 después de esa expulsión tempranera. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. ¡Le da directo nomás! ¡La rechazó el arquero! ¡Increíble! El delantero le pegó fantástico. Pero aquí el mérito es todo del arquero. ¡Intento pase el vacío! ¡Se va con todo hacia adelante! Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito para encarar al arquero. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. La juega larga, a ver si llega. ¡Allí va, diricabecea, ahí está! ¡Le faltó precisión para definir! Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, sin interrumpirlo, están haciendo la defensa. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy, son de rompiedad. ¡Salió y es saque lateral! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Se la saca de encima! ¡El de manos! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Mana intención, pero no fue bueno el cabezazo! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo. Que querían hacer el gol sí o sí. ¿Quiere sorprender con el córner corto? ¡Lindo centro! ¡Se le iba y cabecea! ¡No la puedo meter de cabeza! Grenier puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. La equidad, toca y toca. Una entrada durísima. El árbitro da tiro libre. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. El árbitro pita y es el final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. El análisis de los primeros 45 minutos de la mano de Aldo Romano Chapacase. La equidad se mantuvo bien organizado después de la expulsión. Los jugadores se acomodaron rápidamente y por momentos te diría que hasta no se notó esa diferencia en Umenta. Me parece que el empate es justo, por lo menos en este primer tiempo. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. Cero a cero. Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido táctico. Tenemos que esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro finalmente más abierto. ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Decide abrirla por la derecha. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? Allí está quedándose con ese balón. La juega bien hacia adelante. Abre la defensa con un paso entre líneas. Pelotazo largo del arquero. Todavía ninguno pudo abrir al marcador. ¡Diego Sousa! Es un pase que rompe la defensa. Y le pega desde ahí. ¡Uy, uy! Por poquito mete en la pelota. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Los dos entrenadores deciden realizar cambios en sus equipos. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Traba presiona y recupera el balón. La juega profunda. Le va a pegar. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso le llaman un cambio acertado ¡Qué manera de entrar en el partido! El partido está 1 a 0 Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo Sigan así muchachos, no desperdicien este esfuerzo Abre muy bien la defensa con este pase Le da el palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol azul! Y el partido está empatado Queda muy poco tiempo en el estadio hasta que explota Ese balón quedaba para cualquiera Pero él, él lo terminó empujando ¡Magnífico gol! Este goleador se gana todos los aplausos Y además es un excelente jugador La jugada fue buenísima Y el gol, impresionado El marcador vuelve a estar empatado en el último trago del partido Se lo merecían por semejante esfuerzo ¿Podrán ganarlo? Allí le están marcando la infracción Está empezando a llover como habían pronosticado No fue falta ahí Sí señor, será tiro libre Venga para acá Es el árbitro Es tarjeta amarilla Con qué potencia le pegó Nadie esperaba tanta presencia Terminó el partido Ninguno puede romper esta igualdad Ninguno puede romper esta igualdad Entonces, yo le voy a mandar a la infracción No, si me vemos